¡Ya está! ¡Hostia, qué buena! ¡Oh! No, no, la tengo, la tengo Es buena, ¿eh? Bueno, vamos a poner El Byron no falla, macho Ahí va, ahí va Vamos a coger esta pedazo de trucha Preciosa Vamos a soltarla Aquí mismo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo que no pues dice Gracias por ver el video